¿Andas bien? ¿Mirá? Siempre venís, ¿no? Feria de Imanjá, en la playa Ramírez, Montevideo, para Vida Nau. En Imanjá, en un puesto precioso. Acá tenemos acá la chica del puesto. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, estamos en Imanjá. Decime, ¿cuál es la hora top top para venir a Imanjá? Ahora, más o menos, las 7 de la tarde. Ahora, estás todo el día, ¿verdad? Sí, de las 7 de la mañana. Y todos los años. ¿Y con estas cosas tan lindas las haces tú? Sí, todas. ¿Todas? Todas. Todas, todas. ¿Te ubican siempre en esta parte frente a la playa de Ramírez? Sí. Frente a la playa de Ramírez. Todos los años en el mismo lugar. ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias, ¿eh? De verdad, por favor.